El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de violencia moderada, no contiene escenas de sexo, para mayor comprensión de los menores de edad debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hola que tal, bienvenidos una vez más a nuestro programa institucional Salud con HMB. A continuación les mostraremos la información más relevante de nuestra institución. En esta oportunidad hablaremos sobre el programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad, PAMEC, regulado por el decreto 780 de 2016, el cual define el mejoramiento sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada, respecto a la calidad esperada en la atención en salud. El programa de mejoramiento continuo de la calidad es uno de los componentes del sistema obligatorio de gestión de calidad, donde todas las instituciones de salud buscan reforzar esas partes débiles de cada uno de los servicios para así poder tener una mejor calificación. Nosotros aquí en el hospital regional, organizamos a principio de la vigencia, a principio de año, con cada uno de los grupos de estándares, una reunión para poder lograr una evaluación. En el hospital nosotros cogimos estándar por estándar y revisamos donde la parte asistencial, que es nuestra misión, debe fortalecerse. Es por eso que lo que es seguridad del paciente, lo que son los indicadores de oportunidad, todo lo que es nuestro talento humano, nosotros estamos encargados de reforzar esa educación continua, de reforzar a cada uno de los líderes para que ellos así puedan lograr que es nuestra calidad efectiva en cada una de nuestras auditorías. El objetivo principal del programa de mejoramiento de auditoría para la calidad es mejorar la satisfacción del cliente. Nosotros medimos constantemente nuestros usuarios cómo se han sentido en todo el proceso aquí cuando llegan a la institución. Cuando tenemos el resultado de la autoevaluación, empezamos a trabajar y a realizar unas actividades. Hacemos un cronograma, un plan de acción, donde mes a mes se les va haciendo la auditoría a cada uno de los servicios. Cómo van con el programa, cómo van con esas tareas, en qué estamos enfocados, dónde está la calidad esperada, a dónde queremos llegar. Y nuestra oficina, nuestro equipo de calidad está muy bien fortalecido y llegamos a cada uno de estos servicios dando el apoyo, haciendo las capacitaciones para nosotros así poder ofertar un mejor servicio. Después de la autoevaluación, nosotros hacemos las capacitaciones a cada uno de los líderes, informándoles que mensualmente deben entregar a la oficina de calidad todos los soportes, todo lo que se está trabajando en ese servicio. Trimestralmente, nosotros tomamos esa información, la subimos a SIO y es la que nosotros sustentamos entre la Secretaría de Salud Departamental. En esta información va cada uno de los planes de acción, van las evidencias, va el tema de las encuestas, cómo actualmente nosotros estamos mejorando o estamos fortaleciendo esas partes débiles que tenemos aquí en la institución. Tenemos tres componentes dentro de este programa, que es estructura, que es todo lo que tiene que ver con talento humano, con la infraestructura, con los equipos biomédicos, con la tecnología. Unimos todo esto y con eso vamos a revisar procesos. Entonces, tomamos cada uno de esos y empezamos a organizar cómo va a ser su proceso. Todos los procesos del hospital están documentados. Para esto, después de sumar estos dos componentes, nos da un resultado. Todos los resultados para nosotros son medibles. Tenemos indicadores de calidad, indicadores de oportunidad, indicadores para la atención a los usuarios. Todo lo medimos porque lo que no medimos no lo podemos controlar. Y el resultado final de esta vigencia será que la calidad en los servicios de salud sean mejores, sean positivos. Y así nosotros el próximo año, en enero, al hacer la autoevaluación, podamos enfocarnos en donde nos hace falta todavía reforzar el proceso. Desde el área de calidad, hacemos todo lo que es el seguimiento, las auditorías internas, tanto externas, para así poder lograr lo cometido, que es un plan de mejoramiento continuo en la calidad. Dentro del programa de auditoría para la calidad interna de nuestra institución, se encuentra el departamento de enfermería enlazado con programas y atenciones específicas a la comunidad. Es de resaltarle a todos nuestros usuarios que la sede central que es acá del municipio del Socorro, cuenta con dos nodos que corresponde al municipio de Palmas del Socorro y del municipio de Lato. Así que me permito contarles a todos ustedes todas las actividades que realizamos diariamente para la atención de las personas afiliadas a las diferentes empresas administradoras de planes de beneficios. Cómo lo ves, la detección temprana y protección específica a través de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y la ruta de atención perinatal a todas nuestras gestantes. Desde el 2021 se viene dándole continuidad a la implementación de acuerdo a que en el 2020 la pandemia realiza un cese de la asistencia de todos nuestros usuarios a los programas por el confinamiento y por diferentes cambios a nivel nacional que nos trae la COVID-19. Ahora, ¿qué empezamos a implementar desde el 2021 hasta la fecha? Nuevamente, la captación de todos estos usuarios a los diferentes programas que ya se los mencionamos, que ustedes los conocen por ciclo de vida. Primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez. Entonces, aparte de ello, en este 2022 una de las acciones importantes que tiene la gerencia del doctor Pablo Cáceres es cumplir con la adherencia y cumplir con la identificación, canalización, tamización y atención de al menos el indicador que nos propone la EAPB para cada ciclo vital. Entonces, esta es la función que desempeña el área de consulta externa que acá en nuestra institución pertenece a las funciones o al organigrama del departamento de enfermería y en los nodos para todos los usuarios que nos ven y disfrutan de nuestros servicios en Palmas del Socorro y en el nodo todas las acciones de mejora, implementaciones de actividades y demás las venimos canalizando acá en nuestra institución. Además de ello, socializarles a todos nuestros usuarios que en el 2022 la institución del Hospital Regional Manuela Beltrán se encuentra dándole continuidad de cumplimiento de la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia que es una política a nivel nacional donde prima los derechos de todas las madres gestantes de los menores y de su familia. Con esta herramienta nosotros podemos garantizarle una preparación a la maternidad una maternidad segura y un proceso de crecimiento en su primera infancia, infancia y adolescencia para la prevención de embarazos en adolescentes para la promoción de nuestros servicios y sobre todo para disfrutar de una salud evitando morbilidades y mortalidades futuras. Es importante recordarles a todos ustedes que la resolución 3280 que empezó a regir desde el 2018 a través también de la resolución 518 del Ministerio de Salud y Protección Social le da la potestad a todas las instituciones prestadoras de servicio para la implementación de los planes de intervención colectivas que son los PIC o el Plan de Acción en Salud de las Secretarías de Salud Municipales actualmente acá nuestra institución cuenta con tres convenios interadministrativos en los diferentes municipios de Socorro, Palmas del Socorro y Elato para desempeñar acciones según los determinantes sociales y el análisis de la situación en salud de los municipios mencionados es por eso que este año desde el departamento de Santander se realiza la implementación de la estrategia atención primaria en salud a través de visitas domiciliares en varios de las veredas acá del municipio de los barrios más susceptibles para estos determinantes se encuentran visitas casa a casa acá en el municipio del Socorro de cuatro auxiliares de enfermería en el municipio de Palmas del Socorro de un auxiliar de enfermería así como en el Nodoato y diferentes acciones que fueron contratadas a través de este medio es importante resaltar que para el 2022 a las instituciones de salud nos queda bastante en claro qué significa una educación en salud una información en salud y una estrategia entonces en los tres municipios se encuentra en vigencia en implementación educación en salud a través de nueve sesiones educativas para un mismo ciclo vital durante todo el año con una población específica o con un entorno específico ejemplo, en el municipio acá del Socorro a lo largo del 2021 la salud mental, las violencias en el hogar y los problemas comportamentales de los jóvenes y los adolescentes fueron una de las grandes problemáticas por esta razón se prioriza esta dimensión para realizar sesiones educativas así como el ciclo vital de vejez a través de los entornos protectores y minimizar todos los cambios nutricionales que se vienen dando a nivel de esta edad como lo es la obesidad y diferentes malnutriciones también dentro de otras actividades desempeñadas acá en la institución se encuentra a cargo del departamento de enfermería la vigilancia epidemiológica y salud pública dentro de ellos nosotros tenemos desempeñando o accionando los servicios de vacunación regular y vacunación COVID-19 igualmente en las tres sedes que cuenta la institución durante el 2022 lo que nosotros le apuntamos fue a la reactivación de estos servicios y acercarnos a la comunidad a las personas susceptibles para estos biológicos que se encontraban inasistentes como lo es en este momento los niños de un año, de 18 meses y de 5 años y se idearon diferentes jornadas de salud en sus localidades por eso muchas de la información que ustedes van a encontrar en nuestra página en Facebook, nuestra página web Twitter e Instagram son un ejemplo o unas conclusiones de cómo encontramos el barrio y cuáles fueron los servicios que ofertamos dentro de estas salidas a las áreas urbanas y rurales el hospital le ofrece a todos nuestros usuarios atención por enfermería atención por médico vacunación regular vacunación COVID-19 y salud oral con el fin de evitar el desplazamiento de nuestros usuarios sin cita sin intermediarios por la ruta de promoción y mantenimiento de la salud entonces lo que nosotros pretendemos para este 2022 es llegar a la cobertura del 95% de todos los niños del municipio sin importar régimen sin importar nacionalidad lo importante es que cuenten con sus dosis seguras aprovecho para recordarles a todos los padres que nos están viendo en este momento que a los 5 años no termina el esquema que los niños deben disfrutar su derecho sino hasta los 17 años que culminaría con la dosis de BPH para todas las niñas que la encontramos en este momento disponible en nuestra institución otra actividad también que la institución desempeña es el suministro de los biológicos para los 15 municipios de la provincia comunera tenemos garantizados el almacenamiento y la distribución de ellos así como también ir a realizar seguimiento a todos los municipios para identificar factores predisponentes donde no se cumpla con el programa ampliado de inmunización esto se hace de la mano con el departamento de Santander con el fin de que encuentren en el hospital regional Manuela Beltrán un lugar seguro donde nos tomen de referencia para que los otros municipios puedan desempeñar todas las acciones que enmarca el Ministerio de Salud y Protección Social con el programa de inmunización también comentarles que desde el 2021 el municipio del Socorro y su municipio de afluencia con correspondientes al COVID-19 ha tenido una gran aceptación y han acudido a todas las jornadas que se venían realizando en el área extramural actualmente nuestro punto continúa siendo extramural para toda la vacunación de COVID-19 pero si usted de pronto quiere o debe hacer una diligencia en nuestra institución también contamos con información en nuestra área regular para los biológicos disponibles durante el 2021 veíamos jornadas extenuantes de administración de biológicos ya para el 2022 se fue realizando paulatinamente conforme a las dosis de los refuerzos de la vacunación y fuimos de los tres municipios de Santander que promovió la vacunación nocturna y la vacunación extramural saliéndonos de la institución para ofertarles ese servicio adicional a todos nuestros usuarios continuando con las acciones que se desempeñan en nuestro departamento también contamos con el recibimiento proceso y entrega de todas las patologías tomadas en la institución allí nos podemos nosotros identificar oportunamente muchos diagnósticos y darle su tratamiento tempranamente así como la recepción de resultados del laboratorio donde me permiten identificar e indicarle al usuario la asistencia a sus controles con médico porque esa es la orientación que se le da desde el departamento importante recordarles a todos los usuarios que nosotros tenemos canales de atención virtuales que no siempre deben acudir presencialmente para reclamar sus resultados patológicos o de laboratorio que requieran para las consultas con especialista o continuar con su tratamiento médico esto lo comentamos para aquellos usuarios que vienen de otros municipios o que nos ven en el sector rural o que simplemente no cuentan con su tiempo disponible para acudirse a la institución y es a través de teléfono de correo electrónico donde pueden hacer sus diferentes solicitudes que se encuentran publicados en nuestra página web y en nuestra página en facebook instagram y twitter para que ingresen además disfruten de más actividades que nosotros estamos socializando continuamente con ustedes para que sepan y tengan el conocimiento de cuáles son los servicios que el hospital regional manuela beltran tiene con todos ustedes aprovecho para invitar a todos los presidentes de junta a todos los líderes de los barrios líderes comunales o un grupo de amigos o compañeros que deseen que nosotros lleguemos hasta sus barrios y de pronto no hayamos hecho presencia a comunicarse en el 727 4000 extensión 257 y logremos unar esfuerzos para llevarles nuestros servicios a su comunidad este año estamos apuntándole a la detección temprana de todos los tipos de cáncer ya sean para niños para mujeres y para adultos tenemos los medios disponibles las herramientas disponibles para ello como lo son el cáncer de cuello uterino el cáncer de mama el cáncer de próstata para los caballeros y los diferentes cánceres digestivos de colon y demás para los niños igualmente por eso es muy importante cumplir con las citas establecidas para la atención por ciclos vitales y por profesional que corresponda y finalmente también tenemos desde la institución la dispensación de los medicamentos de interés en salud pública de las enfermedades que necesitan mayor atención para los municipios de referencia y algunos municipios de la provincia guanentina debido a que contamos con un espacio en farmacia altamente calificado donde el departamento de Santander nos envía stock disponibles y se mantiene siempre una cantidad es considerable para poder suministrar estos tratamientos como que enfermedades por ejemplo malaria tuberculosis lepra leishmaniasis y así evitar que el usuario se desplace hasta el municipio de Bucaramanga para acceder de estos medicamentos finalmente toda esta información y actividades que genera la institución se debe procesar se debe analizar y se debe cargar a las plataformas establecidas por las empresas administradoras de planes de beneficios para ir evaluando progresivamente el cumplimiento de estas acciones contratadas no es fácil para las instituciones de salud entrar a de pronto hacer un acuerdo con las CAPB por eso hay muchos de los procedimientos que los usuarios desean hacerse en nuestra institución la misma EAPB EPS llámese las que hay disponibles a nivel nacional las autorizan o las envían para otro lugar estas decisiones de las empresas administradoras de planes de beneficios son ajenas a la institución invitamos a todos los usuarios a que tengan presente que la institución cuenta con múltiples de acciones que les permiten tomarlas acá en el municipio del socorro y que ustedes pueden como usuarios velar por sus derechos sobre todo para tomarlas acá en la institución esto con el fin de que se pueda dar continuidad en el tratamiento de que les quede fácil acceso la oportunidad en el diagnóstico y en su tratamiento así que los invitamos a nuestra oficina siempre estamos de la mano trabajando con toda la comunidad con los líderes de los diferentes barrios y veredas para siempre ofrecerles el mejor servicio que se pueden comunicar por los diferentes números telefónicos que estamos prestos para atenderlo y siempre dándole cumplimiento a los objetivos del plan desarrollo del doctor Pablo Cáceres Serrano y fomentar un hospital nuevo y sostenido un cordial saludo para toda la comunidad desde el proceso de gestión del talento humano es importante mencionar diferentes actividades que se hacen en el marco del programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud de nuestra institución el programa de gestión del talento humano del hospital regional Manuela Beltrán parte de lo establecido en la misión en el plan de desarrollo y en el plan de gestión institucional del doctor Pablo Cáceres Serrano nuestro gerente quien incluyó como dimensión importante el talento humano altamente idóneo y calificado para la prestación de los servicios de salud es así como el proceso de planeación de gestión de talento humano parte de las necesidades tanto administrativas como asistenciales es un proceso en el cual se definen los perfiles en cuanto a necesidades de formación académica y experiencia con las cuales deben contar las personas que se vinculen a nuestra entidad todo esto partiendo de la resolución 3100 por la cual se establecen las condiciones de habilitación para la prestación de los servicios de salud en nuestra entidad de esta manera garantizamos que el talento humano vinculado sea idóneo y competente para la prestación de estos servicios de salud y adicionalmente contamos con un plan de capacitación institucional el cual busca fortalecer estas habilidades de nuestro talento humano habilidades destrezas y competencias para mejorar nuestra prestación de servicios de salud otro proceso de gran importancia de la gestión de talento humano tiene que ver con lo relacionado con la salud y la seguridad en nuestros trabajadores es así como contamos con un plan anual de trabajo el cual está apoyado con la ARL positiva y la ARL SURA en el cual buscamos que nuestra población trabajadora cumpla con su esquema de vacunación igualmente le estamos proporcionando en forma oportuna adecuada y de calidad elementos de protección personal para una atención segura tanto para el trabajador como para el paciente adicionalmente este plan anual de trabajo incorpora actividades permanentes de capacitación en temas de bioseguridad y en temas de salud mental con el fin de disminuir cualquier riesgo biológico o riesgo en temas psicosociales en nuestra población trabajadora es importante mencionar que todo nuestro talento humano es competente idóneo para la prestación de los servicios de salud y siempre estará atento a brindar una atención humanizada y segura en todo momento de la atención un cordial saludo para toda la audiencia mi nombre es Sandra Milena Herrera Díaz enfermera del programa de seguridad del paciente de la S. Hospital Regional Manuela Beltrán el día de hoy vamos a hablar acerca de qué está desarrollando la S. Hospital Regional Manuela Beltrán respecto a seguridad del paciente en seguridad del paciente tenemos una política y un programa que es muy importante que ustedes como televidentes lo conozcan la política de seguridad del paciente garantiza un entorno seguro y dispone de recursos para identificar y minimizar los riesgos en alianza con la familia colaboradores y o cuidadores principales y a su vez gestiona de manera oportuna el reporte de los eventos adversos e incidentes la S. Hospital Regional Manuela Beltrán tiene cuatro objetivos importantes dentro de su programa de seguridad del paciente el primero es capacitar a todos los colaboradores de la institución sobre la política de seguridad del paciente el segundo objetivo es medir adherencia acerca de la política de seguridad del paciente el tercer objetivo es gestionar de manera completa los eventos adversos e incidentes para minimizar pues su ocurrencia y incentivar la cultura del reporte de eventos adversos e incidentes en la institución dentro de las estrategias de seguridad del paciente tenemos múltiples actividades que se desarrollan dentro del programa la primera es la ejecución de rondas de seguridad del paciente en la institución estas rondas de seguridad del paciente se realizan tanto en servicios asistenciales como servicios ambulatorios también tenemos aplicación de listas de chequeo para medir la adherencia de los protocolos institucionales en todo el personal de enfermería cuáles son estas listas se mide adherencia a la lista de chequeo de cateterismo vesical acceso venoso periférico administración segura de medicamentos y medición de adherencia al protocolo de riesgo de caídas todo esto con el fin de minimizar los eventos adversos e incidentes en nuestra institución dentro del programa de seguridad del paciente el personal está muy atento y muy comprometido con la cultura de seguridad del paciente esto quiere decir que el personal está reportando oportunamente eventos adversos e incidentes estos eventos o situaciones anómalas que se presentan durante la atención clínica del usuario son analizados por el programa de seguridad del paciente de la institución analizados de manera mensual y llevados a un comité que es el llamado el comité de seguridad del paciente donde se analizan estos eventos y lo más importante se ejecutan planes de mejoramiento para evitar que se vuelvan a presentar estos eventos adversos de la misma causa la S hospital regional manuela beltran se encuentra muy comprometida con la seguridad del paciente por eso desde el programa de seguridad del paciente se implementa todo lo que tiene que ser con las buenas prácticas del ministerio de salud y protección social como S tenemos adoptadas 11 prácticas asistenciales seguras de las cuales se están recalcando todo el tiempo con el personal dentro de las prácticas seguras que tenemos adoptadas está la minimización de prevención de caídas en los usuarios de nuestra institución la administración y preparación segura de medicamentos la administración segura de hemocomponentes sanguíneos garantizarle la atención al binomio madre-hijo procedimientos quirúrgicos seguros entre otros para poder incentivar estas prácticas seguras en el personal se realizan múltiples actividades dentro de la institución como lo son capacitaciones al personal sobre los diferentes protocolos institucionales se realizan actividades en el auditorio principal para socializar manual de humanización decálogo de humanización política y programa de seguridad del paciente entre otros entre otros documentos importantes para socializar también se han realizado diferentes grabaciones tanto para el cliente interno como el cliente externo donde se han socializado estas 11 prácticas seguras que se han adoptado por la institución el programa de seguridad del paciente cuenta con un subprograma que es llamado cuidador experto este programa de cuidador experto es una alianza que se ha hecho con los familiares pacientes y o cuidadores principales para brindarles toda la educación acerca de su patología de base todos los cuidados que tienen que tener en casa todos los signos de alarma para ingresar de manera inmediata y oportuna a nuestra ese hospital regional Manuel Abeltrán adicional a este programa también se han realizado videos para la comunidad en general y también para el cliente interno socializándole las 11 prácticas seguras adoptadas por la institución por último queremos compartirles que nuestro personal está altamente calificado y tiene una gran experiencia para el desarrollo de sus actividades en los diferentes servicios asistenciales y ambulatorios de la S Hospital Regional Manuel Abeltrán El doctor John Freddy Fonseca Caro médico especialista en ortopedia le hace una invitación a todo el personal en salud de la región a que se inscriban y participen este 23 y 24 de septiembre en el segundo simposio regional de trauma el cual se realizará en la Universidad Libre seccional socorro Un cordial saludo a toda la comunidad que hace parte del gremio de la salud queremos invitarlos de parte del hospital Manala Beltrán y del equipo de trauma del hospital al simposio que se va a desarrollar el 23 y el 24 de septiembre en la Universidad Libre este simposio cuenta con varios bloques temáticos incluyendo trauma de ortopedia cirugía general trauma de neurocirugía urología trauma vascular entre otras y contamos con múltiples especialidades estas que van a venir a prestarnos con buenas conferencias una actualización en cuanto a estos temas contamos con especialistas de Bucaramanga de Cúcuta de Bogotá y muchos de los especialistas de planta de aquí de la institución este simposio pues está enfocado a todo lo que es personal de salud de atención de urgencias entonces queremos invitar a toda la comunidad de la provincia comunera guanentina y veleña a que nos acompañen y que hagan parte de este simposio muchas gracias a continuación el coordinador del servicio de estadística Jaime Orozcegui le trae una información muy importante para un saludo muy especial a todos los usuarios del régimen subsidado de las EPS de 9 EPS perdón subsidado con salud subsidado y demás EPS que tienen contratado las consultas de medicina general de odontología con el hospital regional Manuela Beltrán la siguiente información es con el fin de que a partir del próximo lunes 12 de septiembre la institución debido a a las filas debido a consulta especializada ha decidido y se tomó la decisión de que a partir de las 2 de la tarde se van a entregar o se van a asignar las citas de medicina general y las citas de odontología es con el fin de que toda la comunidad conozca que ya no se van a dar a partir de las 6 y media de la mañana sino que a partir del próximo lunes 12 de septiembre y en adelante se iniciarán a dar las citas a partir de las 2 de la tarde ya les informé medicina general y odontología igualmente los invitamos a que utilicen la página web de la institución que también se abrirá día a día a partir de las 2 de la tarde la página web es un mecanismo es una herramienta muy importante donde ustedes pueden sacar las citas tanto de medicina general como de odontología ahí pueden ingresar a esa página y los que no tengan el usuario lo pueden solicitar pueden inscribirse en ahí solicitarlo que en 24 horas se les estará entregando cuál es la clave para poder ingresar es importante pues para que las personas que no puedan o no quieran venir a hacer fila a la institución igual pues pueden utilizar esta página o presencialmente aquí a partir de las 2 de la tarde este ha sido todo nuestro programa por el día de hoy no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Facebook Twitter Instagram y canal de YouTube como Hospital Regional Manuela Beltrán y en nuestra página web como www.hospitalmanuelabeltran.gov.com hasta una próxima emisión ¡Gracias!